Música Hey que pasa masters como estan? Espero que estén muy bien el dia de hoy Estamos en un nuevo video informativo Y pues bueno chicos de fondo Pues estaran viendo Un gameplay de Bueno de un juego Mugen o Mugen No se como le llamen a ustedes De Naruto se llama O algo asi Y bueno pues Queria hablar de un tema Obviamente ya esta pues en el titulo Y pues queria Decir o aclarar porque he estado ausente Porque a veces pues no contestaba comentarios Ni nada Por el hecho de que pues Bueno en un principio Pues estaba subiendo todo normal De hecho tengo hasta un gameplay De Limbo creo es Y pues Lo iba a subir y todo Pero Justo un dia Que Estaba pues Bueno que estaba viendo La WWE O las luchas Para Algunas personas No se si Sepan Pues mas o menos De al que me refiero Estaba viendo Un pay per view O un evento Y pues Después ya no me quiso cargar La computadora Osea el cargador Pues literalmente Ya no Ya no servia Osea ya no Bueno no literal De hecho Ni siquiera servia ya Pues ni me cargaba La computadora Ni nada Y diran Oye dec Entonces ya Conseguiste el cargador O asi Bueno Entre comillas Si y no Porque bueno Estoy dando mi servicio Por eso pues a veces Pongo algunas cosas A las 7 de la mañana Hora mexicana Y pues estoy dando mi servicio Y ahi pues Hasta hoy Me pudieron prestar El cargador Porque no tenian La laptop No la tenian ahi Se la habian llevado No se para que Pero pues se lo llevaron Y todo Y pues Hasta ahora Hasta ahora pude Pues comunicarme Un poquito ya mas Con ustedes Y todo Y pues bueno Queria explicar Por que Razón pues Habia Pues quedado Ese hueco De un mes Creo O tantito Mas de un mes Sin subir video Y tal Y pues Intentare estar subiendo Algunas cuantas cosillas No Pues tal vez Bueno Eso es obvio Sabado y domingo Pues tal vez no pueda Pero de hecho Estoy ahorrando Para comprar ya Directamente El cargador Para no tener que pedirlo A nadie Ni nada Y pues también Pues en parte Ya Pues no molestar A las personas Y pues ya Empezar a grabar Normal Como siempre Y pues bueno Otra vez Pues Queria hablar De unas cuantas Cosillas También pues Problemas Sentimentales Cosas así Pues que me han pasado Y todo Y pues también Pues bueno Creo que eso ya Habia comentado Una pequeña parte O sea de que yo me sentía Pues a veces Y pues realmente Pues quería aclarar Esa pequeña parte Porque pues No sé Me como que me Bueno Dejé como un hueco Así de Pues Que paso Con esta persona Tal Bueno Esta persona Esta persona Soy yo Me refiero Y pues de hecho Hasta un amigo Pues me preguntó Oye Que pasa con tu canal Porque ya no subes nada Y pues ya llevas Pues En este tiempo Eran cuatro semanas Creo Bueno Cuatro semanas O un mes Bueno En si Eh En si lo que quería Pues decir Era eso O sea que había tardado Pues Por esa razón Porque pues No tenía cargador Bueno No lo tengo todavía Pero pues Ahorita estoy Pues Intentando subir Así como puedo Y pues bueno Quería pues Estar un poquito Pues así Aclarando Este tema De por qué Pues no subía nada Y tal Y pues bueno Eh Yo creo que No sería Pues gran cosa O sea Obviamente Si yo Llegó Entre cinco O seis minutos No sé Y pues bueno Finalmente Pues quería aclarar eso Y pues en estos días Si puedo Pues cargar la computadora Si me lo permiten Porque me ayudaron En el servicio O sea Me dijeron No pues Todavía no tenemos La computadora Y pues no tenemos El cargador Pero pues ya Hoy Pues gracias a Dios Me prestaron El cargador Y todo Todo estuvo Normal Y pues bueno Eh Pues con esto Me despido chicos Espero que Pues haya quedado Pues Esa duda Para las pocas personas Que me ven Pues que haya quedado Claro pues Porque no subía nada Y tal Y pues intentaré En estos días Subir Pues un capítulo De Limbo Que de hecho Pues ya lo tenía grabado Como había comentado Anteriormente Y pues bueno Eh Nada También Pues si quieren Dejarme en los comentarios Eh Si quieren que suba Este juego O sea No va a ser serio Obviamente Porque pues Bueno Existe el modo historia En este juego Pero Pues no sé Si les parecería O no sé Pero bueno Eh En fin Voy a Ver si pues Ustedes les gusta Y todo Pueden dejarme en los comentarios Y pues también En estos días Lo de Limbo Y pues nada más Eh Me despido Como siempre Yo soy Vic Master Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!